¿Qué dice María Caturra? Pues aquí con Yelvin Urbina. María, ¿cierto que a usted Marita le pago mal? Mira, mire Yelvin, yo lo que le puedo decir a usted, que a mí todo hombre que he tenido me ha respetado. ¿Y eso por qué? A mí una maje nunca me la ha pasado por la cara. De veras. Es completo usted, María. Que yo haya mirado, no. ¿A usted la respeta porque la respeta? Sí. Si no, María, se tiene las consecuencias. Y yo, maje, que no sabe qué respetar, yo le enseño a respetar. Se me anda con papada, pero que me lo diga en mi cara. Así de fácil, María. Así como hay maje que me salen bufándome a mí en esas grabaciones, pero más no me conocen todavía la revolcada que le puedo llegar a meter yo a María y le echo hasta chile de, de esas de, chile, chile, ¿cómo que? Chile de cabro. Chile de cabro. Le echo, pero en el mero fundío. Para que vaya aprendiendo que respetar y a vivir. Así, es fácil. Que no va a volver a convidada, a quedar convidada, a volverme a ir a respetar. Pero, ¿se deja respetar usted a las buenas o a las bravas? Pues yo sí. Y si es el hombre el que anda detonante, a él primero le echo chile de cabro. Allí en la, en la paloma. Por si es brava, que se le vaya allá. O si es la mujer, la maje, que me anda a mí con irrespeto o queriéndome andar chuleando. Pero más no sabe la revolcada que le puedo llegar a meter yo. Y ves que yo les echo hasta chile de cabro en el fundío, pero ya saben a dónde. Pero le echo, le echo chile de cabro, pero descojo el que esté más maduro. Y se lo, le, y apunta, apunta riata, despatarrarla y echarle el chile allí con todo ese a mí y conchas. Apunta riata, la, 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 la pongo, la hago que se me despatarre. Y le echo chile hasta en el fundío, le digo. ¿Se da a respetar, María? Para que vaya aprendiendo a vivir y a respetar lo ajeno. ¿Lo ajeno se respeta, María? Y enseñarle cómo se respeta lo ajeno. ¿Se respeta lo ajeno, María? Sí. ¿Se tiene que respetar lo ajeno? Sí. ¿Así de fácil, al que no respeta? Le enseñan a respetar hoy. No, hombre. ¿Qué pasada con María? María no bromea. Yo no. No bromea, María. No bromea usted, María. Yo no. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ahí estamos con María. María no bromea. Dice que ella no bromea con nadie. Pues yo no. Que la que anda con cuadros, María, se da a respetar, va, María. Yo sí. Sí, hombre. Bueno, que vayan aprendiendo a respetar, pero contra mí no anden con irrespeto, porque yo la que me anda con irrespeto, o queriéndome irrespetar, o no ha sabido, no hay gallado quien la enseñe a respetar, pues yo, conmigo, sí va a hallar. Mire una madre de la vez pasada, antier que venía yo para acá, ¿por qué le pegué? Y esta colegianta, ¿por qué le pegué un macanazo, allí en el desvío de aquí, de Guralio? Porque ahí estaba hablando tonteras, y la maje ya es una maje garruda. Sazona. Digamos, una maje ya hecha y derecha. Esa maje no es una maje ignorante, que ya le sobra para entender. ¿Y por qué tenía que estarme a mí respetando allí una caseta del desvío de Guralio? Por eso le pegué su macanazo. Y en el instante iba pasando un maje en un bus, que iban, que los dos de los bus están, chavalos. El chofer de ese bus fue pasando por allí, y de él salió, sin tener medio yo con él, empezó a ir, a pasarme insultándome a mí. Con el ayudante de ese, el chofer con el ayudante de ese bus. Un bus que corre de los lados de Langa, para sobre de acá, por aquí, por el desvío de Guralio, para dentro de acá de Tocoa. Porque, porque mire, iban otras personas allí de pasajeros en ese bus, otros ignorantes igual a ellos. Igual esos dos majes. El primero que me pasó insultando fue el chofer de Jebún y el ayudante. Y después me siguieron, y hasta acá se me vino a parquear, más acá de la caseta, ya dentro de la carretera de aquí, que viene para acá, para sobre de acá de Tocoa. Él también lo que hizo fue venir a parquear el bus acá, para que los ayudantes de ese bus, el chofer de ese bus, terminó de venir a parquear acá, para que siguieran insultándome los pasajeros que venían en ese bus. Que yo, no, no, no hubo un cagadal allí, que le estaba hablando primero. Yo, yo no le hice un cagadal a ese chofer de ese bus, en ese bus, porque iban acabando de pasar el maje y no, no hallé. Así como él pasó insultándome, le digo que yo le hubiera, bien le hubiera hecho un cagadal, y yo porque no hallé, con qué, con qué hacerle el cagadal. No lo, no lo hallé a mano, no lo, no lo hallé a mano, en ese instante. Pero si yo lo hubiera hallado, con qué hacerle ese cagadal, le digo que qué cagadal hubiera conseguido ese maje, contra en ese bus, y él hubiera sido el responsable, iba a ir contra él, el pago de ese cagadal que yo le hiciera, a él es que le iban a descalpar el dueño de ese bus, los vidrios de ese bus. Porque después solo saben decir que uno ha hecho esto y esto, pero no, sin averiguarse, tal vez los dueños de esos buses, cómo ha sido aquel problema. Y a los choferes de esos buses no le echan culpa. Y supieran cómo caminan ahí. Que nunca andan bien en lo que andan, en su trabajo, sino andan jodiendolo a uno. Que ahí pasan hasta insultando los choferes de esos buses, supieran los dueños de esos buses a uno. Y jodiendole la paciencia. Fuerte denuncia, María, para todos los que andan molestando. Sí. ¿Qué espera María para este año nuevo? ¿Qué espera María para este año nuevo? Pues yo espero que me manden ropa, la gente que pueda, porque estoy hula sin ropa, y me puedan mandar estreno y para un par de botas, de botines, para salir a ganarme, a trabajar con Yelvin. Me llega. Para todos, saludos a toda la gente que lo sigue en Facebook, y en TikTok, y en YouTube. Dígale, parte de María. Saludos para todos los que lo siguen en Facebook, y en TikTok, y en TikTok, De parte de María, Chichuy. De parte de María. Chichuy. Elizabeth. Chichuy. María Chichuy. María Chichuy.